La música es una compañía distribuidora de discos al por mayor y al letal Con una cadena de almacenes a nivel nacional Nació hace 25 años en la ciudad de Bogotá Su negocio inicial era una distribuidora de discos Atendía tiendas de discos al por mayor De igual manera empezó montando almacenes o puntos de venta Donde vendía y ofrecía discos a todos sus clientes Vendemos discos, vendemos DVDs, vendemos cassettes, accesorios Y todo tipo de productos relacionados con el retenimiento Realmente la compañía creció muy rápido El sistema dejó de avanzar de pronto al ritmo de lo que nosotros lo requeríamos El manejo de nuestras tiendas y el manejo de la información Para toma de decisiones por parte de la presidencia de la compañía Y de todas las direcciones, tanto de mercadeo comercial como finanzas Pues encontramos que cada vez era menos oportuna la información Y cada vez era más difícil de conseguirla a través de los sistemas que teníamos Miramos pues muchas opciones en el mercado, tanto en el país como fuera del país Y pues ahí llegamos a SAP Business One Inicialmente cuando nosotros nos hablaban de SAP Nosotros lo veíamos como algo inmensamente grande Entonces nosotros sabíamos que nuestra empresa no daba O no tenía unos requerimientos ni un volumen de operaciones tan alto como para tener un SAP Pero luego conocimos el módulo o lo que es el Business One Que nos permitía tener todo integrado sin los costos de montar el gran SAP Hicimos todos los análisis, revisamos la facilidad de implementación Revisamos y analizamos con todo el equipo La factibilidad de implementación en nuestras tiendas, en nuestra distribuidora Y en el cubrimiento de nuestras necesidades, sobre todo de toma de decisiones Y la parte de informes, y la parte de controles, y la parte de bodega Y realmente encontramos que dentro de todo lo que vimos en el mercado Se adecuaba muchísimo en el hecho de no tener que generar módulos adicionales Que eso era muy importante Segundo, no tener que incurrir en módulos, en costos de otros módulos Que era lo que nos ofrecían los demás paquetes La flexibilidad del paquete es impresionante Eso nos pareció genial, que nosotros podemos adecuarlo más a nuestras necesidades Muchísimo más Y pues finalmente lo que toda empresa mediana busca como nosotros Que es un muy buen precio Sabemos que es un producto muy importante Y es un producto que nos va a favorecer Nos da la tranquilidad de saber que es una compañía tan grande Que no vamos a desaparecer en el tiempo Que de pronto vamos a poder crecer de la mano Y eso es importante porque nosotros tenemos orientado a crecer mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!